Aaaaaaahhhh Tengo la tema, me eché tú Adimo, porufa O otra bugia Adimo, porufa Madima Proofa Un boom venga Venga suerte o una llave Madima Proofa Madima Proofa Mueve la antigua, préstala, préstala, préstala Mueve la antigua, préstala, préstala, préstala Mueve la antigua, préstala Mueve la antigua Mueve la antigua Mueve la antigua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!